Chicos, no os olvidéis de escribir la carta a Papá Noel, por favor, no os olvidéis. Muy importante, chicos, todos, 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 que no se olvide la carta, hay que escribirla para que Papá Noel os traiga los regalos. He descubierto algo terrible. ¿El qué? H7. Se va a hacer una misión de rango diamante. ¿Sabes, Sarai, lo que es eso? No tengo ni idea. Vamos corriendo, explícamelo en tu cuarto. ¿Dónde dices que vas a entrar? Esto es un programa especial de hackers. ¿El Ministerio Hacker es así? Sí, 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 fíjate, estos de aquí atrás son hackers. ¿Qué dices? Fíjate, mira, ahí está ese H7. Pero si lleva barba. Hola, hola, chicos y chicas, yo soy Sarai y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Vuelvo a casa. ¿Por qué tengo que preguntarle una cosa súper seria? H4, al parecer, mi H7, mi crash, se va a hacer una súper misión muy peligrosa a un lugar del mundo remoto. La información está toda en este ordenador que traigo. Uy, está ahí, mi Luke Skywalker. ¿No lo escucháis como ladra? ¡Lucky! Tengo que abrir esta puerta como sea. A ver, con mis superpoderes. Y aquí está, mira, ahora sí. Uy, mi niño. Corrimos para adentro de lo que está igual que él. Ven conmigo, ven con mamá. Rápido. Luke. Hola, chero. ¡Ven con tu madre! ¡Hala, chale! ¡Hala, chale! ¡Uy! ¡Me ha perdido la nariz! Mi niño, mi niño. Mirad cómo juega. Es un perro muy travillento. Saluda a los chicos. Luke Skywalker. Saluda a los... ¡Ah! ¡Ah! Chicos, aquí está mi perro. Tengo que encontrar a H4 y a Laurita. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Un portal de Belén. Luke, esto es cosa tuya. Son cosas navideñas. Es que, claro, ya se acerca la noche buena. Ya sabéis que Santa Claus está a punto de venir. Tenéis que tener las chimeneas apagadas para que puedan, Thor, chicos. A ver si cojo el ordenador este para preguntar a H4. ¡H4! ¿H4? ¡H4! Luke Skywalker. ¿Dónde está H4? ¡H4! 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 Es como una estatua. ¿H4? ¡Uy! ¿Qué estabas haciendo? ¡Hadita! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, que salen los chicos ahí! ¡Sí! ¡Sal los chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. ¿Pero qué estabas haciendo? Estabas como aletargado, como si fueses un oso hibernando. No, Saray. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Que estaba meditando. ¡Qué diferente a un oso hibernando! ¡Ah, que estabas meditando! Sí, los hackers normalmente nos ponemos así, con los brazos cruzados, con la mano así, y empezamos a meditar y nuestra cabeza, nuestros chips que tenemos en la cabeza, empieza a trabajar, pum, 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 y entonces vamos recopilando datos, 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 y claro, así es como nosotros, digamos, recargamos un poco las pilas por la mañana. Ah, vale, entonces, H4, si yo tengo el hackerismo al 99%, cuando lo tenga al 100% ya me ponen a mí también el chip. No, no, vamos a ver, tú es que lo tienes demasiado alto, Saray, es que tú no lo puedes tener al 99%, mira, sin ir más lejos. Ayer estaba yo hablando con los chicos en el estreno, y me estaban preguntando que les dijera su nivel de hackerismo, porque claro, los chicos también tienen un nivel de hackerismo, ya sabes que si ven nuestros capítulos, ponen comentarios, si dan likes, su nivel de hackerismo les sube. Y los chicos normalmente pues están teniendo entre el 16% y el 20%, que es lo normal, y yo les dije, del 50% no vais a pasar nunca, porque eso es, digamos, la zona segura, ¿no? Claro. Es que no se puede, pero Saray, tú es que estás en el 90 y tanto, yo no sé cómo ha subido tanto, cómo has pasado del 50 y ha llegado al 90. Pues por Luke Skywalker, que es un perro hacker. Es que no lo entiendo, eso tenemos que arreglar de alguna manera, Saray, tenemos que investigar a ver, porque es que si no, al final, es que eso te va a matar. Al final explotas, la que se te me ha dicho que vaya a tocar la bola de la guardiana de la bola, ¿sabes dónde está, no? Claro, la guardiana de la bola tienes que hablar con ella, ella seguramente te podrá guiar. Sí, pero es que me he hecho tan amiga de ella que ella quiere que me convierta en hacker para siempre. Pero es que la guardiana de la bola no entiende que si te conviertes en hacker para siempre, es para ti lo peor que te puede pasar en la vida. Sí, pero a ella le da igual, ella solo quiere que sea su amiga. Yo creo que podemos llegar a una armonía. ¡Uy, pero si tienes ahí a Papá Noel! ¡Ah, bueno, sí! Fíjate, hablando de Papá Noel, te tenía que comentar una cosa. ¿Qué ha pasado? Claro, por eso estaba yo aquí, ya he recordado. Es que, vamos a ver, ayer, con la noche, apareció, no te lo vas a creer. ¿Quién? El Papá Noel de verdad, el original. ¿Qué? El verdadero. ¿Qué dices? ¿Sabes dónde? ¿En qué sitio? Ahí en la piscina, te lo voy a decir. Estábamos aquí, justo aquí, miramos para atrás y de pronto estaba allí con Luke jugando. Vamos a ver si hay alguna pista. ¿Justo aquí? Sí, aquí, no, aquí. Apareció y vinimos corriendo para ver, para preguntarle cosas y de pronto desapareció. Cuando llegamos aquí corriendo, y se estumó. ¡Ay, ya sé por qué ha venido! ¿Ha venido? Es que no he escrito todavía la carta. ¡Se me ha olvidado! Pero si mirad las fechas que estamos, ¿cómo se te ha olvidado? Entonces por eso, por lo que ha venido. Voy a escribirla ahora mismo. La cosa es que no vengo aquí para eso. Pero ya que estoy, pues lo hago, chicos. No os olvidéis de escribir la carta a Papá Noel. Por favor, no os olvidéis. Es muy importante, chicos. Todos, 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 que no se olvide la carta. Hay que escribirla para que Papá Noel os traiga los regalos. Porque fijaros, ha venido aquí Papá Noel y era para eso, para avisar a Sarita que se le ha olvidado, que es que se le ha ido de la cabeza. Es que si no escribís la carta, no os trae nada. Es que hay que escribirla y ponerla en un buzón de correos. Chicos, no os olvidéis. Chicos, vamos a aprovechar una cosa. Ahora que estamos aquí hablando de la carta para Noel, vamos a dar todo el like para que cuando pidáis las cosas, os la traigan todas, ¿vale? Venga, todas, todas. Para que os aseguréis de que todo lo que pidáis la carta, os lo traiga Papá Noel. ¡Eso! Una, dos y tres. ¡Lock! ¡Mira! ¡Esto es que es lo que es Kai! ¡Lock! Estás investigando lo de Papá Noel, ¿no? Ya lo sé. Luke lo tocó y todo. ¡Claro es normal! Pudo tocarlo con sus patitas. H4 lo que viene ahora es lo serio. ¿Qué pasa, Saray? Pues te lo digo. H7 se va a hacer una misión de rango diamante. ¿Sabes, Saray, lo que es eso? ¡No tengo ni idea! ¡Vamos corriendo, explícamelo en tu cuarto! Es una de las misiones más difíciles, corre, te lo voy a explicar. ¡Lock! ¡No te caigas al agua que te conocemos y te tiras! Bueno, él sabe nadar muy bien. Pero este perro es súper dotado, mirale. ¡Vamos, mira, 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 mira! ¡Corre, Luz, vamos! ¡Vamos bien! ¡Venga, corre! H4 viene todo en este ordenador por tancil que traigo. ¡Ay, Dios mío! Yo no quiero perder a mi H7. No, no, Saray, esa misión es muy complicada. Yo no sé cómo H7 pueda hacer eso. Hombre, tú sabes que él es máscara plateada. Sí, ya lo sé, hombre. Eso es lo mejor que tiene H7. ¿En el ordenador de H7? Sí. Ha llegado este mensaje, ¿de acuerdo? Es un mensaje de H7 en el que pone que va a hacer una misión de rango diamante. Y estoy muy preocupada. ¿Puedes investigar tú en la intranet hacker? Es que yo no tengo la contraseña, no me la dan, chicos. Aún no soy hacker completamente. Vamos a ver, Saray, esto lo voy a hacer... Ya no lo hacía nunca, pero lo voy a hacer por ti. Porque necesitamos que se te quite ese nivel de hackerismo. Voy a entrar en la página especial de los hackers, la Deep Web Hacker. ¡Perfecto! ¡Venga, vamos, vamos! Cuidado ahora, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Yo siempre que entro en esta página me pongo en modo hacker. Me pongo mi gorro. Exacto. Siempre. Es importante. Colócatelo, colócatelo. Sí. Ah, sí. Ahora estoy preparado. Ahora sí, venga, H4. Aquí en tu setup. Que además es súper guay porque viene, pues mirad, chicos, súper colorines, no sé qué. Va a empezar a hackear. Me voy a quitar los guantes porque si no, no puedo. ¿Dónde dices que vas a entrar? Esto es un programa especial de hackers. ¡Oh, Dios! Es el programa de seguridad nacional. ¡Oh, Dios mío! Nosotros los hackers tenemos unas claves especiales donde entramos en la Agencia de Seguridad Nacional y desde ahí, pues, podemos acceder a todo. Y aparte podemos hackear y hacer muchas cosas. Lo que pasa es que yo no lo utilizo para el mal, lo utilizo para el bien. Ya, pero porque tú eres el único hacker bueno, H4. Por favor, procede. Estoy muy nervioso por el H7. Venga, pues vamos. Venga, empezamos. A ver. A ver. Yo creo que ya con eso entramos. ¿Qué pone? Acceso denegado. Me he equivocado, espérate. ¡Ay, H4! Momente, momente. Dios mío, me crash. Me crash. Espérate, voy a abrir la otra consola especial. ¿Esta? Consola de programa. Sí, a ver aquí. Voy a abrirla desde aquí. Un trade type. Es que me he tenido que equivocar en alguna letra o algo porque es que no es normal. Es que te creas muy rápido, vas a la velocidad de la luz. Los likes son muy importantes. Sí, 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 se nota, se nota. A ver, creo que ahora podemos estar dentro. A ver. ¿Qué te lo voy a dar? Ay, Dios mío. ¡Acceso autorizado! Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a buscar esto. Fíjate, aquí está, ya lo hemos conectado. ¿Pero qué es eso? Sí, mira. ¿Quieres decirme que eso es...? Es una misión. Tiene que estar H7 por ahí, va disfrazado. ¿El ministerio hacker es así? Sí, 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 sí. Fíjate, estos de aquí atrás son hackers. ¿Qué dices? Fíjate, mira, ese es H7. Pero si lleva barba. ¿Por qué está disfrazado? ¿Pero qué me dices? Sí, 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 sí. Fíjate, vea, ahora va a entrar. ¿Y ahora qué le van a decir ahí? Pues ahora está ahí preguntando. Esa es una misión muy especial de H7. ¡Migras! Claro, esta es su misión. ¿Están aceptando la misión? Hay que tener cuidado, hay muchas policías. ¿Pero y qué pasa si le acepta H4? Hombre, si le acepta, pues ya por lo menos conseguiremos tener algo en claro. ¿Pero entonces tú puedes adivinar el sitio donde va a ir? Es que yo tengo que ir a ayudarle a H4. Fíjate, fíjate, ahora se lo van a decir. ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? Mira, ahora, ahora, ahora. H7 acaba de llegar al sitio. Mira, está ahí detrás. ¿Y quién es este que hay aquí? Mira, mira, fíjate, ¿eh? Ahora le tiene que decir algo para que nos lo diga por teléfono, verás. Mira, mira, ¿ves? ¿Le está diciendo algo? ¿Ves? ¿Ves que se ha puesto a llamar por teléfono? ¡Claro! Ya está, Sarai. ¿Qué pasa? H7 lo que ha hecho es dar la información. El otro hacker que había al lado, que también estaba disfrazado, nos acaba de mandar, digamos, decir por teléfono dónde es el sitio donde hay que ir. La zona donde hay que ir. ¿Y dónde es? ¿Sabes dónde es? Porque lo acaban de mandar aquí, lo tengo aquí. Pues ahí lo estás viendo tú mismo. Sierra Nevada. Vale, tengo que preparar todas las cosas de la nieve y lo que voy a hacer es meterme en el coche de H7 como polizón. ¿De acuerdo? ¡Déjame! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.